Yo, Valeria Muchal de Rosales, decreto, ordeno y mando Hola familia, llavecitas, compitas, valesitas y todo lo que termina en ita Hoy comienzan oficialmente los precarnavales en Barranquilla Y para dar inicio a estas fiestas, nuestra reina del carnaval Leerá el decreto en el que ordena, manda y dispone Que se dé inicio a la bacanería y goceadera de nuestro colorido carnaval ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será que vamos o nos quedamos en la casa encerrados viendo Netflix? ¿Qué dijeron? Coronamos No señor, vamos pa' esa y ustedes irán conmigo ¡Papi qué vaina linda! Mientras caminamos rumbo al bando, les tengo un dato curioso El primer bando se leyó en 1876 Y para ese entonces no lo hacía una reina Lo hacía un rey, el famoso Rey Momo Y fue hasta 1918 que comenzó a leerse por reinas del carnaval Pues fue en ese entonces cuando se escogió la primera reina del carnaval El evento se realiza como es tradición cada año en la Plaza de la Paz Esta plaza está ubicada en la calle 53, número 4607 Así que ya sabes, mi llave Si no eres de Barranquilla y vienes el próximo año al evento de la lectura del bando Ya te tiré el dato, ya tienes la dirección, papi Y con eso aquí todo el mundo llega Ah, y algo más El bando está dividido en artículos En los que se dice que está prohibido y que está permitido durante las fiestas Pero aquí entre nos disfruta lo que más pueda, papá Pues el dicho dice que quien lo vive es quien lo goza, papi Papi, mira eso Qué pocotón de gente, mano Cuando tú ves este gentío es cuando tú te das cuenta que ya está llegando la lectura Qué nudito, papi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno ya logramos entrar lo que me sorprendió esta vez es que está súper organizado esto me gustó full hay organización y mucha logística y también mucha brisa y hay dos filas para entrar hombres y mujeres y hay una fila de ingresos esta vaina si estaba muy extraña pero me gustó muchísimo y hasta el momento todo va excelente ya entramos bueno al llegar a la plaza note que al parecer no había llegado tan tarde como pensaba pues aún no comenzaba el show pero la gente de papa ya estaba lista para escuchar a la reina de que está el inicio de nuestro carnaval no pasó mucho tiempo cuando inmediatamente comenzó el evento y no hay vaina más bacana que ver a la reina entrar al escenario con un bullerengue oiga qué sonido lindo no no A pedir a mi Dios, 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 a pedir a mi Dios. Una tierra para sembrar, una tierra para sembrar, un ranchito bajo el cielo, una noche allá en la playa, y un amor que sea sincero. Inmediatamente se te eriza la piel al escuchar ese tambor. La verdad es que el show se desenvolvió sin ningún contratiempo, y la verdad con mucha fluidez. Aunque tampoco pude dejar de estremecerme con los congos. Es que ese sonido y ese vestuario tan colorido representa muchísimo de nuestra tradición. Y no solo hablo de los congos, también hablo de la cumbia, del garabato, y todas estas danzas tradicionales que representan nuestro carnaval. Son esos sonidos los que nos hacen sentir que somos barranquilleros. Es un doce popular, que se disfrute con emoción, por eso viva la verbena, y que viva la tradición. ¡Que viva la verbena! ¡Viva! ¡Viva la tradición! ¡Viva! ¡Que viva el carnaval de Barranquilla! Y al final, después de más o menos una hora de show, la verdad es que tampoco fue mucho, llegó la tan esperada lectura, en la que la reina daba comienzo a la fiesta más representativa de nuestra barranquilla. A partir de ese momento, comienza el carnaval de la arenosa. Escuchemos. Yo, Valeria Unchal de Rosales, salsera, carnavalera, juniorista y 100% barranquillera, decreto, ordeno y mando. Artículo primero. Desde hoy, se prende el carnaval de la sabrosura, aunque con el mínimo, se ponga la vainadura. Que en Barranquilla la rumba, sea las 24 horas del día, mientras yo sea reina, esto no lo para ni el Código de Policía. Artículo segundo. Pónganse el disfraz y llénense de maicena. Joselito ha resucitado y anda buscando verbena. Escucha bien, barranquillero. Esta es la troja, no me la van a cerrar. Con barsas a la calle, que nos las vamos a bailar. Artículo tercero. Prendan los picos en la tienda y en los barrios con música carnavalera. Pa' que se sienta la alegría y el calor de mi tierra barranquillera. Artículo cuarto. Este año es diferente. Los centroamericanos vamos a jugar. Y en el Mundial de Rusia, Colombia volverá a brillar. Artículo quinto. Marimondas, monocucos, danzas y comparsas. Salgan a las calles y pónganse todos a gozar. Hace 100 años, un 20 de enero, la primera reina del carnaval ordenó que salieran a la calle a vivir y a gozar la fiesta. Ahora, decreto 100 años más de alegría, baile y sabrosura carnavalera. Bienvenidos al carnaval 2018, la fiesta del caribe pa'l mundo. Siéntete más carnavalero, siéntete más barranquillero, desde hoy hasta que el cuerpo aguante. Porque quien lo vive, es quien lo goza. Y así culminaba el show, después de esta majestuosa, majestuosa apertura. Luego de esto, papi, solo queda ponerte tu sombrero vuelteado, cruzarte tu mochila y salir a carnavalear. Bueno mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Wow, sí que estoy bastante cansado. Les debo confesar que tenía mucho tiempo que no iba un bando. Y me pareció muy rico y muy delicioso haber ido hoy, única y exclusivamente que a grabar. Fue un gran show, no esperé a los artistas. Debo confesarles que me sorprendió mucho la organización que hubo este año. Todo estuvo muy, muy organizado y la policía muy atenta. Ahí les anoto un punto. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No olvides suscribirte, dejarme un comentario de qué tal te pareció el video. Compartir este video con todos tus amigos para que si son personas que no viven en Barranquilla, son de otra ciudad en Colombia o tal vez son de otro país, sepan y conozcan cómo se decreta el inicio de las festividades de nuestro carnaval en Barranquilla. Y tal vez algunos se antojen y también vengan. Por aquí te dejo mis redes sociales para que estemos conectados. Y prepárense porque se vienen más videos del carnaval, papá. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao pescado. 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 Chao pescado.